Son sartenes, el plato nunca dejo. De hecho son un mil. A mi ciudad no me lo he hecho. ¿Quién dice que ahora siempre como se como? Yo te he visto, hermano. Yo lo he recogido después de... Lo único que yo he dejado son cáscaras de guavo y sartenes. No son más. Y al rato... Y los quesos los dejas ahí también. Pasa tiempo y me sí... Los dejo ahí porque otras personas lo usan. Si otras personas lo usan después de yo, ¿qué ellos las...? Los papeles, los papeles de los quesos. ¡Ay, doña! ¡Uy! Estoy negando. Lo llegue, Manuel. Lo llegue a los tres. No es cierto. Doña, yo te he visto que dejas así. Mira, tú cállate el hocico. Los dejas aquí, mira. Cállate el hocico tú. Aquí los dejas, doñita. Yo te he visto. Mira, Manuel, cállate. Yo no estoy ciego. Ella me dijo cállate el hocico. Cállate. Sí, pero ¿por qué me dice? Yo te he visto, doñis. Yo te he visto, doñis. Esto no es cierto. Fuentes declaraciones. Doñis, yo te he visto. Nadie lo va a aceptar nunca porque hasta la fecha nadie ha aceptado cuando los descubrimos. A ver, ¿por qué en el polígrafo no lo negaste? No, no lo negaste. No, no lo negaste. ¿Por qué en el polígrafo no lo negaste, doña? Es que yo no he dejado platos en el lavadero. A ver, ¿por qué en el polígrafo no? Porque sabías que era verdad. Ay, doña. Lo lavé, yo estoy consciente. Yo te he visto que platos de ayer, güey. Son platos acumulados de toda la semana, güey. Y yo te he visto casi... Si no fueron todos los días, cuatro, tres días comiéndose a la quijica. Pero yo no le he hecho chocomil. Yo no como chocomil. Yo antes de irme a cepillar, lavo mi plato. Pero decíle que te enseño los videos. ¿No le he hecho chocomil, güey? Ya no le he hecho chocomil a mi cereal. Bueno. No, ya no, ya no le he. Yo ya no uso chocomil. Ya no. Y uso leche deslactosada. Oye, leche lactosada yo ni siquiera tomo leche. No me iba a poner a probar la leche que tenía ahí de residuos, ¿verdad? Para ver si era deslactosada, güey. Yo me estoy yendo por la primera probabilidad que eres tú, güey. Él estoy diciendo de que por lo mismo, de que el chocomil... Erick me dijo, quitaste chocomil si querés marcar. Y yo ya no como chocomil. Ya no lo he hecho. Yo he dejado mis platos según Emanuel para que sepan, ¿eh? Nadie le va a creer a una poca con lentes. Para empezar, para empezar, para empezar a que sea una caricatura. Nadie le va a creer a una poca con lentes. Por eso. Yo primero pienso que es el diablo. Nadie le va a creer.